Hola, buenos días, buenas tardes, miren, vamos a hacer una gelatina de colores de navidad, a ver cómo nos queda, y yo primerito voy a poner el sobre de gelatina verde, la vamos a disolver, por aquí tengo un molde ya listo, herví el agua aquí en la ollita donde pongo a hervir el agua para el café, y solo voy a poner dos onzas, este vasito es de una onza, quebré la taza, donde me di, no he ido a la tienda para comprarme otra, así que voy a poner dos onzas, es de dos onzas, dos onzas de agua caliente, voy a disolver bien, ahorita vamos a estar poniendo lo mismo de agua fría, mezcle bien, bien, bien en el agua caliente hasta que ya esté bien, bien, que mire que ya se disolvió todo, para poder agregar el agua, el agua fría, así que parece que ya se disolvió todo, vamos a agregar lo mismo de agua fría, vamos a seguir mezclando, y ya la tenemos aquí bien, bien mezclada, así que la voy a poner en el molde, yo puse el molde en un plato porque es de los que están aguaditos, así que vamos a ponerla a esta, le vamos a dar un tiempecito para que cuaje, la vamos a meter a la hielera, y ahorita vamos a regresar con lo que va a llevar en medio, ahorita les voy a enseñar, aquí tengo ya todo listo, pero ahorita les voy a estar enseñando, vamos a darle tiempo a esta para no hacerla antes, y vamos con el segundo paso, con el centro, y ya tengo aquí el agua bien caliente, vamos a poner igual una onza para disolver, tengo un sobre de gelatina de, o una bolsita de gelatina de coco, ahora voy a poner primero la gelatina, la agua, vamos a disolverla, a ver, le corte bien poquitito, así que vamos a disolverla bien, ahí tengo una onza de jugo, jugo de, este era mixto, puede usar jugo de naranja, y tengo tres onzas de crema, ahorita la vamos a estar licuando en este pasito, pero primero le tenemos que disolver bien, bien la, la gelatina, dejenla mezclo bien, y ya la tengo bien disuelta, así que voy a poner el jugo acá, y la crema para agregarla, y agregamos la crema y la, el jugo, ahora vamos a agregarla, la gelatina, ay a la pura medida nos quedó, vamos a licuar, vamos a subir poco a poco, porque está bien espesita por la crema, ahí va, ya se puso bien espesita, así que ya se mezcló bien, y ya la verde ya está cuajadita, así que vamos a agregar, ya nos salió bien, vamos a agregar esto que es lo del medio, ay, nos va a salir bien, bien llena, con la, con la roja, a ver, a ver si nos cabe, estoy viendo, no, si, está, está un poquito ancha, así que va de nuevo a la, a la hielera, y aquí tenemos ya los dos, dos bolsitas de la, de la roja, ahorita vamos a estar esperando que cuaje esta otra vez, es que la tina en tres fases, y vamos a poner las otras, y ya vamos a la tercera parte, y como son dos sobres, voy a poner, 4 onzas de agua caliente, y 4 de agua fría, ahí tengo el agua fría, ya en el vaso, voy a poner, aquí voy a medir la del agua caliente, ahora voy a poner primero el agua, después la, el polvo de la gelatina, porque tengo que estar meneando, un, dos, van tres, y van cuatro, así que vamos a agregar, ahora si el polvo, yo tengo fresas por ahí, para decorar arriba, vamos a agregar el polvo de las dos de una vez, ahora si les abrí más bien, para disolverlo, antes de poner el, el agua, voy a, lo puse como cada, todo como 10 minutos, cada vez que lo voy poniendo, para que cuaje bien, cuaja como en cinco minutos, pero lo quise dejar como otros cinco minutos, para que quede bien, bien durita, bien cuajadita, así que, la sección es de, ponerla 10 minutos a la, a la hielera, no al frise, nomás en la hielera regular, así que, ahorita que acabe de, disolver bien, voy a disolver primero, bien, bien, disuelva bien, bien, con el agua caliente, ya luego mezcle el agua fría, para agregar, para que tome temperatura normal, y no desbarate la de, la de abajo, así que denme unos minutitos, y ya tenemos bien, disuelto, así que vamos a agregar el agua fría, las cuatro onzas, vamos a seguir mezclando un minuto más, y le tiene que quedar a temperatura normal, porque si le queda caliente, le va a derretir la, la que está acá, entonces, vamos a agregar la última, a ver cómo, a ver si nos cabe, porque ya el molde ya está, vamos a poner solo la que, quedó un poquito del lado, ahí se puede ver el molde, porque como es, es aguadito el molde, así que va de nuevo, otros diez minutos a la hielera, y ya lo vamos a estar sacando, para decorar, y ya la tengo aquí, la voy a, fallando una mano, miren, fallando una mano, pues así compraste el molde, flojo, voy a, voy a desmoldarla, para decorarla, así que ahorita, nada más quería enseñarles, que ya la tengo lista, a ver, a ver, la metiche va a desmoldar, a ver si se puede, estos moldes, que compró la metiche, pero porque está la flor verde, a ver, porque la voy a decorar, está el rojo abajo, se mira bonita, se mira bien bonita, ahorita la, vamos a decorar, para que la decores, si ya tiene la figura, vamos a, porque está verde, en verde, dice que para que la decoro, si ya está la figura, yo quiero quitar eso, Sira, ahorita va a decorar, a ver pues, va a decorar la, la metiche algo, que tiene por aquí, no decorar, miren anda, anda acá desmoldando, y anda risa, y risa las risadas, este lo compré, para hacer postre, ya me lo ganaste, y se estrenar, ya se va, acomodalos bien, para que sean los cuatro, y es que son, miren unos pikachus, ya no le pusimos, mucha fresa, como acomodamos, los, los pikachus, así que, ya se la anduvimos dejando, para que no pierda la, la forma, ahorita vamos a partir, un pedazo, para, para enseñarles, como se mira, porque el, el rojo, casi no se mira mucho, como estaba, le corto la cabeza, a un pikachu, a ver, va a cortar, dice la cabeza, de pikachu, a ver, y ya la, la metiche lo va, va a partirla, no quiero la fresa, que mira me gusta, nada más, uno chiquito, sí, un triángulo, nada más para que se vea, lo, el, no lo voy a comer, que para que se vea, no estoy diciendo, para que se vea, lo blanco, lo rojo, y lo, y el, a ver, ponla, ahí está, ahora sí, ahí está, miren, qué bonita, quedó, no quiero comerme el pikachu, me da pena, me da pena, le da pena comerse su pikachu, dice, así que, miren, qué bonita, nos quedó la gelatina, de, navidad, la puede hacer para, es que es el del medio, esa, es la de coco, con crema, ahí está la receta, ahí vamos a poner la receta, así que, no esté muy dulce, así que, ahí les dejamos, este video, de cómo anduvimos, haciendo la, una gelatina, de navidad, la puede hacer para, esta fiesta de, bueno, no, fiesta familiar, vamos, para casa, para su familia, para lo que sea, pero, con pikachu, así que, no, no puede decorar con lo que guste, así que, nos vemos en el próximo video, y hasta la próxima. Gracias.